Me preguntas que si la he olvidado Que si acaso me he acordado de ella Yo no respondo para evitar discutir Y más reniegas al verme sonreír Aunque me gusta que me celeste a mi azartar Enfadado y fastidiado me tiene esta relación Está muy fácil, no entraremos en detalles Si de la nada has venido a reclamarme Solo un pretexto, quiero para irme a la calle O cambias o me voy Ya me cansé, estoy enfadado Si tú bien sabes que de ella me he olvidado Pero si sigues aferrada y para que hables con razón Voy a regresar al pasado Está muy fácil, no entraremos en detalles Si de la nada has venido a reclamarme Solo un pretexto, quiero para irme a la calle O cambias o me voy Ya me cansé, estoy enfadado Si tú bien sabes que de ella me he olvidado Pero si sigues aferrada y para que hables con razón Voy a regresar al pasado Un pretexto, quiero para irme a la calle Gracias por ver el video